El proyecto de la Universidad de Madrid y con un anhelo muy profundo, que es un poco mirar cómo se desarrolla la empresa en el siglo XXI. Cómo podemos plasmar lo que está pasando en el mundo en una nueva forma de enseñar negocios, una nueva forma de enseñar a emprender. Quiero estudiar Ingeniería Comercial para después poner un negocio. Si siento que tengo una base sobre la cual voy a poder construir mi futuro. En Ingeniería Comercial encontré que es una carrera que te conecta mucho al mundo y además tiene un poco de todo. Uno trabaja muy de cerca con las personas. Es una de las carreras que uno literalmente puede decir que si se hace bien puede llegar a cambiar el mundo. El ser Ingeniero Comercial en sí mismo no es un fin. Es un medio que te ayudará a alcanzar tus proyectos. Queremos en los primeros años ayudarte a descubrir cuál es ese proyecto. Tú eres el centro de nuestra formación y por lo tanto el centro de esta malla curricular. Los ejes fundamentales de la formación del nuevo Ingeniero Comercial serán el emprendimiento, la innovación, las tecnologías aplicadas a este mundo que tanto la requieren y en eso hemos trabajado largamente para poder generar esta malla curricular que sin lugar a dudas será un elemento diferenciador para ti en tu formación profesional. Se deja de ver tan cuadrado el tema comercial y se ve un poquito más amplio, más dirigido a las personas, cosa que también ha ido pasando en el mercado. Me parece súper positivo de que quieran cambiar las cosas para bien, de que estén innovando, de que estén modernizando la universidad. Uno sale con la marca de la mayor en el fondo y todo lo que ocurra después dentro de la universidad te repercute. Saber de que tu universidad está siempre mejorando para que tú puedas estudiar mejor. Te hace sentir bien, te hace sentir que se preocupan por los estudiantes. Los quiero invitar con mucha convicción, con mucha fuerza a que se integren a este proyecto. Hemos traído los mejores profesores, hemos traído un gran equipo para llevar adelante nuestro proyecto. Les vamos a meter el bichito ese de cómo iniciar negocio y también el bichito ese de cómo hacer ustedes motores de cambio en donde sea que trabajen, en cualquiera sea el emprendimiento que hagan en adelante. Gracias por ver el video.